¿Alguien estaba viendo los comentaristas de la LEC y tal? ¿Qué están diciendo? ¿Qué comentaban de la partida? No. Mira Twitter la votación. ¿De qué? ¿Del MVP o...? Es que no sé qué votación dices. LEC inglés más grande que el WP. ¿Quién ha sido el player of the game? ¿Armute el Yoya o Carthy? ¿Y el support? ¿La Leona? Yo creo que ha sido la Leona. Pero bueno, ¿por qué el Yoya? Yo habría dicho Carthy o Kaiser. Javens. Interview con Matt Lyons. Mac. En vez de Matt, pone Mac. ¿Por qué Mac? Oh my God. La producción de U. ¿Habéis visto esto? Mirad. EU Production. Interview con Mac. Oh. Mac es el entrenador. Ok. F. Elm. ¿Qué es F. Elm? Cosco siendo un rancio. A mí el Mishor no me va a caer bien nunca. ¿Entendés? Yo no soy compatible. Chat. Nace con una cara triste. Sigo el Mishor no lo banco. Ay, ay, ay. Oh. Tyson Fury versus... ¿Cuándo es esta pelea, chat? Chat, ¿cuándo es esta pelea? ¿Alguien lo sabe? Ayer. O fue ayer y ha sucedido. Ok, chat. Gracias por responderme. Sois un chat muy útil. Me alegro un montón. G2 versus Excel. No sé cómo se escribe Excel. Creo que es XT. O es XL. Me cago en mi puta madre. XL. XT. Ja, ja, chat. Graciosos. Tierlist top que deberías banear en tus Rankeds. Guígalo. A ver. Entre medias del partido de Misfits y Mad Lions vamos a ver esto. Atrox. A mí no me gusta nunca jugar contra nada Camil buena. Por ahora estoy de acuerdo, ¿eh? Me sigues cayendo mal, pero al menos me entretienes. Dúchate y cámbiate la camiseta que huele desde Madrid. A ver. Si estoy solo streameando, la camiseta se puede utilizar dos días. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Vale? Me refiero... Si hiciera ejercicio o salir a la calle o algo, pero estoy solo en casa streameando. Dos días. Se puede, ¿no? Solo dos. Dos días se puede. Y los pantalones también. Los calcetines también se pueden dos días. Los calzoncillos no. Solo un día. ¿Y tres? Tres... Tres los pantalones. Para los pantalones, tres. Te lo compro. Camiseta, dos. Si no sales de casa, ¿sabes? Es fec. ¿No venías de hacer una hora de ejercicio? Ok, chat. Voy a confesaros de que no he hecho ejercicio. Pero lo haré después del stream. Darius S. Darius me parece de los champions menos baneables del juego. Darius me parece súper fácil de counterer. Solo baneas Darius si eres first pick y juegas un champion al que Darius counterer rollo Ilaoi o Ornn. En plan, si juegas un tanque top y has de first pick y al este tanque, entonces baneas Darius. Si no, no. ¿Primero es Darius? La otra es fiel. Nah, mira. Los únicos champions que son Permaban en top lane, Fiora, Tryndamere y Delia. Son como los champions que te pueden follar en prácticamente el matchup que sea. Y Zed también, te diría. El resto... Nah, vete a ver. Gwen. Nah, creo que Gwen es fácilmente contereable con algunas champions. Creo que Fiora, Irelia, Tryndamere se follan a Gwen. Jax. Creo que Jax lo hace decente contra Gwen. Chat, me ha aburrido este vídeo. Campeones ADC que deberías banear. La mejor guía del LOL, cámara bloqueada versus desbloqueada y comunicación. Oh, la gente. Oh, la gente. Chat, ¿creéis que solo deberíais poder hacer guías del LOL si sois mínimo diamante uno? Nah. ¿Sabes lo que pasa? Si solo diamantes uno más pudieran hacer guías, nadie los haría. Porque creo que no hay nadie diamante uno más que haga guías. Siempre tiene que haber un platino que prefiere hacer una guía a jugar un arranque. ¿Has visto la guía de Okis? ¿Qué dices? Okis tiene una guía. Okis guía Twitch con la... Sería impresionante. La hago mañana. Ah, ok. F. Me habría gustado. ¿Has visto la guía de Chuches de Bike? Listo, hoy por la mañana. Es extremamente terrible. Eso he visto un rato. Está partiendo la ampolla. Ha habido una, lo del flash. Había una cosa que me estaba impresionando. Era que en las habilidades, Pochipom le dice, explícame las habilidades de Pike. Y Chuchaocha se empieza a literalmente decirle cómo tira las habilidades al predictor. Mira, mira, esto es impresionante. Esto me estuve riendo, pero riendo como un cabrón. Y aquí, pues le buscaría ahí el flash. Pum. Se flasharía ahí, ¿sabes? Es que yo me lo imagino todas las veces que hace eso y lo tira al aire, ¿sabes? Buscaría aquí. Ahí, pum. Si me entiendes. Esta me gusta mucho. Esto es de aquí. Lo voy encerrando. Me acerco, me acerco, me acerco. Y ahí ya, flasherá. Digamos que eso es encerrado. Encima es una guía para plata, ¿sabes? Esto. Yo me imagino el típico plata que se ve esta guía y tira todas las cosas al aire, ¿sabes? En plan, Chinchauchas me dijo que la tirara ahí. Fallando todas las cosas. Y perdiendo una división jugando para ahí. Pues este día el love doble, que es el camuflaje. Me encanta como para explicar las habilidades se lo va a leer, ¿sabes? Chinchauchas aquí acaba de decir, hostia puta, que si me compro letalidad corro más. Bueno, también me gusta mucho la introducción de Chinchauchas. Es muy graciosa. Un chico que siempre está en Challenger en todas las temporadas. Siempre. Un chico. Lo que más juego es Spike. Es el que conozco. Lo que más juego es Spike. No se lo cree ni él. Bueno, a ver, quizás sí, pero no creo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Chinchauchas. LOL, pros, chinchauchas. Puyastra. Juego un montón de Spike, ¿eh? Pero todas las partidas que juego de Spike las pierdo. Así que no lo juego mucho. En plan, con Spike va... Bueno, va a 6-5. No está mal, ¿eh? 10-9. A ver, tú sabes decir que con Spike mucho de lo no sube, ¿eh? 14-11. Tres victorias. No está mal. 700 LPs. En una semana voy a superar a Chinchauchas. No, una semana no. Una semana y media. Ahora se va a ver un vídeo, Manute. Es que son impresionantes. Es un sinvergüenza, Manute. Análisis del parche, bueno, tú. El análisis del parche, Manute, debe ser impresionante. No le gusta lo de que te pongas por delante y no te puedan parar. Es cierto. Tío, ojalá poder castear vídeos o analizar partidas con imagen, tío. Sinceramente creo que es interesante para vosotros. Si lo hago yo. Y no gente que no entiende el juego como siempre estáis acostumbrados en la LVP o en la LEC. Lo puedes hacer con NA. ¿Tú entiendes mucho que QW? Bueno. Mira alguno de los análisis que ha habido en LEC, en LVP o en cualquier canal. Que haya literalmente predecido todas las cosas que he dicho yo solamente viendo el drafting. La cuestión es, ¿en la LPL puedo hacerlo? Hazlo en los walls. Pero es que no mola hacer modo radio. Es una mierda. Porque no hay sonido de fondo. Porque yo no puedo disfrutar del partido. A ver, vosotros sí, ¿no? En realidad, porque vosotros podéis escucharme a mí. Pero no es lo mismo, ¿sabes? Tan sí, pero no es lo mismo. Sí que sí ponéis la doble pantalla o ponéis los dos streams abiertos. Pero no es exactamente lo mismo. Hombre, pero es que tu conocimiento tan cercano del juego no lo pueden tener si no están tan conectados como tú. Esta gente que dice que va de analista, pero se juega dos solo queues en gold al día. XD. Ya, ya, ya. No, a ver, eso está claro. Hazlo. Está realmente entretenido. Yo de verdad lo disfruto. Mmm. Ya. Vas a ir a China para el mundial. Mira, si no va ni Razork ni el Yoya, ya te digo que no. Cero chances de que vaya a China si no va ni Razork ni el Yoya. Si va Razork con el Yoya, 50% de chance. Si va Razork y el Yoya, 100% de chance. He disfrutado mucho más viendo el game así que viendo la LEC. What? Tremendo. Sí. He vuelto a jugar al LoL desde hace mucho tiempo, soy maintop y ya de carry. ¿Cuál de estos dos roles me recomiendas para subir de platino 3 a diamante? Son los dos iguales de autistas, al que mejor te lo pases. Son los dos roles que menos hace falta que entiendas el juego. ¿Por qué aburrirse es bueno para ti? Me vi este vídeo. En plan, ¿se ve que aburrirse es bueno para ti? Porque tienes tiempo de pensar en tus propias cosas y tal. Que es importante. Estar siempre entretenido con algo no te ayuda a progresar como persona. Algo así, entendí. ¿Qué probabilidades de fail crees que tiene la papada house? Cero. Es imposible que falle. Bueno, vamos con pocas esperanzas en esta partida, pero todos los games son ganables. Con el millón en el equipo. No, en verdad no. Voy a morirme. Oh, wait. ¿Qué es ese one shot? What the fuck? 100 a 0 instant. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo mi pike. Por favor. This guy. ¿Puedes fucking walk with me? Oh, yeah. Oh, yeah. My bad. My bad por caminar hacia delante y que te quedes quieto, ¿verdad? Whatever, voy a flipar el game. Yeah, game, es GG. Switch. Ah, por 9, 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 por favor, tío. Dios. No puedo jugar este game. Me ha tiltado el pike. Lo siento. No puedo jugar, tío. Estoy tilted. No puedo jugar. Oh, de ver. El game está over, así que flipe, Geraldo. Me suda los cojones. Si muero, muero. Ya. Me suda la polla. Quiero hacer open. No voy a jugar este partido. Ya ganaré la próxima. Se viene Guildforce, ¿no? Porque por qué Guildforce me banean. Me suda la polla. Que no me inte el pike. Que aprenda a jugar mecánicamente el champion, si no que no se pique pike. No voy a jugar con un pike que no sabe jugar al goal. No he inteado ni una sola vez. Por lo menos de mano de alguien de Riot, ¿sabes? En plan, este game hace revivo a alguien y no he inteado. Plan, yo sé que he inteado, pero no me puede venir a alguien de Riot y decirme que he inteado. Sinceramente no veo el game tan perdió. No joke. De forma no irónica no veo el game tan perdió. Ok, reportamos mid, reportamos a TheCarrie por reachkitear. ¿Y ese? Ahora si quieres ganar. No, el game está perdió. Pero yo quiero jugar. Oh my god, no. Mis mejais, hijo de puta. Se ha resuscrito por ocho meses. Hola. Mi mono no dice cáncer. Feel support man's art. Oh. Meeeh. Mundo, hijo de puta. Ayuda a matar en top. Nachonte se ha resuscrito por siete meses. Otro mes más aquí. No sé en qué momento caí tan bajo, pero supongo que son cosas del destino. Chupenda chat. Wey, te han revivido todos. Chat, acaba de revivir todo el equipo enemigo. Oh, me he cagado sin mana. Me cago en mi puta madre. Me he cagado sin mana. Tengo W y mato los dos. Si no me he cagado sin mana, mato los dos. Ha sido un buen game. En plan, he inteado y me lo he pasado bien. Ha sido 10 de 10. En plan, he perdido. Ya, he perdido 10 LPs. La próxima la trae, Jardeo. Wait, actually, este game estaba ganado ahí, eh. Llego a tener mana para la W y me los cargo los dos, eh. Y me pongo con 20 mejais. Y con un boy de staff entero. Te juro por mi vida que ahí tengo mana para la W y ganamos, eh. So fucking close. Dios, cómo de useless él es. Es Ashkan. Para que casi ganáramos ese game. La realidad es, cualquier partida es ganable. Siendo realistas, todos los games son ganables. Aunque vayas 10k de oro por detrás, si eres capaz de encontrar la diversión, todos los games son ganables. A lo difícil es pasártelo bien, ¿sabes? ¿Cómo se me cae el agua? ¿Estás de coña? ¿Cómo? No tiene ningún sentido, tío. Que tengo esto bien puesto y se me ha caído. Chate, estoy pasando por un momento duro por League of Legends, eh. No consigo tener una racha de victorias. Creo que mi mental no está ayudando mucho, ¿vale? Vamos a culpar a mi mental. Sinceramente. Master G Open. Easy clap. Literalmente este game es hiper gigafree para allí. Literalmente, countereo a Samira, countereo a Yasuo, countereo a Diego y countereo a Zed. Los turbo humillo. Y countereo a Karma. No creo que haya chance de perder esto si voy focus. Mi champion es frilo. En las apuestas, apostad por mí. Apostad al win. Yo os lo digo, yo os lo spoileo. ¿Queréis ganar puntos? Apostad al win. Y si esta partida voy 3-0, está over el game. Y es fácil ir 3-0, pero no tienen presión de invade sobre mí. No, help me. ¿Cómo ha ido ahí? Qué lástima. Tenía smite y yo no... Wait, me lo llevo yo. Voy, 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 voy. Chasea. Tío. ¡Chasea! ¡Puta! ¡Chase! Es un poco XD, ¿eh? Sí sigue rinteando, vamos a perder. Sé que me va a facecheca el viejo. Oh my god, a full HP. Ah, como en polla, imbéciles. Esta partida está ganada, by the way. Me refiero, voy mal, pero tenemos Ziggs fedeado. Ziggs no fedeado, Ziggs ultra fedeado. Se ha pillado dos torres enteras. Y yo ahora mismo empiezo a farmear bastante rápido la jungla. ¡Puah! ¡Puah! Tenía W, pero... ¿Qué es ese Ignite de dos años? Axwell se ha resuscrito por veintidós meses, tic, tic, tic. Bueno, ¿qué? ¿Pope al auto o qué? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Oh my god! ¡De verdad! ¿Cómo me puede quitar así, tío? Que me lo encuentro, me le con red y corre más que yo. Oh my god, qué disgustín, tío. Corre más que yo, besloueándole con el red. ¿Pero por qué corre tanto? Ah, vale, que tienes un ping guard en tu jungla cuando vas 30-0. Wow, cuánto pego. Holy moly, tío. Su puta madre. Oh my god, le he pegado cinco autos y cinco no han hecho daño. ¿En qué universo me ha dado eso? Pero si no estaba ni close. Debería ir a jugar off stream, si no voy a perder todo. Estos games están siendo trágicos. Estoy jugando muy mal por jugar en stream. Ojo sin micro. Próxima partida son las dos opciones. O cierro ojo sin micro.